¡Suscríbete al canal! No negaré que he fallado, pero en el fondo yo sé que aún me amas No des otro paso más, no podemos renunciar Detente, antes de irte déjame decirte Que me arrepiento de todas las veces que falle Y lastime tu corazón Detente, voltea de nuevo y háblame de frente Sé que me mientes cuando dices se acabó el amor Que ya no hay nada entre los dos Detente No des la vuelta a lo nuestro, confía en mí Esto no ha terminado, dame otra oportunidad Contigo quiero despertar Detente Detente, antes de irte déjame decirte Que me arrepiento de todas las veces que falle Y lastime tu corazón Detente, voltea de nuevo y háblame de frente Sé que me mientes cuando dices se acabó el amor Que ya no hay nada entre los dos Detente Detente, no te vayas Por favor Por favor No te vayas No te vayas No te vayas Gracias.